La probó y decidió. La bronca aquí es que si no hay smog, hay muchísima humedad. El pelo, no sé, se me eriza, se me pone, no sé, como porco espín. Llevaba pincitas, llevaba ligas, 20 mil cosas para arreglar mi cabello. Nuevas hidrocremas para peinar, Pantene probé con aminos. Desde la textura, la consistencia ya se sentía diferente. No se me esponjó para nada, me dura todo el día. No tuve que retocarlo y el olorcito, no es que las otras sean malas, pero la verdad este está cañón. Pantene, tu pruebas, tú decides.